El mundo entero he de enseñar un mensaje de paz y junto al árbol revivir la alegre Navidad la chispa de Navidad con la cola es así con la cola y junto al árbol revivir ¡Uuuuuh! ¡El lobo, qué gran turrón! ¡Qué gran turrón! ¡El lobo, qué gran turrón! ¡Qué gran turrón! ¡El lobo es un manjar! ¡Es el turrón que gustará su paladar! ¡El lobo, qué gran turrón! ¡La, la, 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 la! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve, que te esperamos! ¡La, la, 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 la! Vuelve, alcanza, vuelve, vuelve a tu hogar, hoy es noche buena y mañana Dios dirá, vuelve, alcanza, vuelve, por Navidad. Vuelve, alcanza, vuelve, por Navidad. Vuelve, alcanza, vuelve, por Navidad.